Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? En este momento vamos a hacer la actualización o instalación del SDK de Android, si llegáramos a te presentar. Para poder actualizar lo que necesitamos, ir a la pestañita que dice Tools, por allá arriba dice Tools, vamos y abrimos esa que dice Tools. Y en Tools, por allá abajo, dice SDK Manager, entonces expandimos la que dice el cubito SDK Manager. Al expandir el SDK Manager, entonces por ahí nos dice el Android SDK que vamos a usar. Entonces le digo, quiero que me instale el Android que de acuerdo a mis dispositivos móviles, el que creo que voy a usar. Para este caso, el Android SDK que voy a usar es el Android SDK Marchalud, el Marchalud que es el 6.0. ¿Listo? Entonces ahí lo señalo, lo cliqueo, ¿listo? El Marchalud y después le doy aplicar, o sea aplicar los cambios. En ese momento él está descargando, ¿sí? Todo lo que necesitan de librerías para poder instalar este SDK. Entonces me está diciendo, voy a instalar los siguientes componentes, los archivos fuentes de Android de la versión 23, el SDK Plataforma 23 y pues más el sistema operativo Marchalud. Le doy OK, por favor. Entonces él empieza a descargarlos, ¿sí? Ahí acepto las licencias que se necesitan, entonces le damos a aceptar las licencias. Él me está diciendo, quiere aceptar los términos de licencia. Le damos a aceptar y después le damos Next. Entonces, eso dependiendo del software que tenga cada uno, va o no a demorar. Esto es demorado. Partamos, si estamos en Leticia, esto va a ser demorado. Necesitamos usar medios cuando la gente no esté utilizando el internet en Leticia. Cuando los microondas estén buenos. Si estamos en Bogotá, Medellín, Armenia, no creo que sea tan demorado. Les aconsejo en Armenia, ojo con las lluvias, con los rayos. Si esto se presta, la descarga no va a ser estable. Esperen que acabe de llover, esperen que acabe de tronar, porque por allá en Armenia hay una montañita pequeña, ¿sí? ¿Cómo es? Túnel de la línea, donde cae mucho rayo. Entonces eso también nos puede presentar problemas a las descargas. Entonces, cuando tengan internet, verifiquen que haga un buen clima. Si están con microondas, la transmisión es con microondas. Entonces, cuando la gente menos lo use, porque esto no es así de rápido como parece ser en ese computador. Acá hay un buen internet, tienen un buen computador y va haciendo algo rápido, pero no es así. Pues mientras se descarga, me hubiera gustado que todo el videotutorial se viera a la descarga, pero si quieren, pues pueden ir haciendo otra cosa y le van a dar background. Yo creo que, pues con el internet que se tiene, se podría estar viendo esto. Bueno, podemos darle background. Dejámoslo en background que quede esta instalación. Lo dejamos en segundo plano. Entonces, está haciendo la instalación de un segundo plano. Yo creo que también aprovechemos el video y utilicemos los plugins. Vamos a donde dice a mano izquierda plugins, y a mano izquierda abajo, después de editor, ahí en plugins, deberían ustedes tener instalado el plugin de Kudli. Si ven, está chuleado. Entonces, deben chulearlo, lo chulean, y por ahí le dan, ok, miren, está chuleado Kudli, abajo del elefante está el elefante señalado, la trompa, Gradol, ve bajándolo, para que veamos que está instalado el Gradol, el Kudli. Entonces, el Groovy, ¿sí? Serían ser elementos que deben estar grabados. Yo creo que con esto, pues ahí yo ya le puedo estar dando, ok, ya están instalados. Ahí también, si no lo han instalado, los chulean, y le dan a aplicar e instalar, y aceptan las licencias. Volvamos al Android SK, a ver si ya me instaló, por ahí me sonó algo. No sé si ya me acabó de hacer la instalación. Creo que ya la acabé de hacer. Entonces, ya le das ok, ok, y pues para mi caso ya finaliza. De todas formas, miren que ahí dice SDK, que la instalación tiene dos paquetes. Le damos continual. Si les aparece eso, están siempre a mano derecha inferior, ¿cierto? Entonces, le damos a aceptar los términos de licencia para aceptar la instalación de sus Android. Le damos Next. Y pues sigue la descarga de nuestro Android SDK. Finalizamos, lo finalizamos. Y yo creo que pues pueden trabajar acá, echar código en todo, pero si van a ejecutar un emulador, deben reiniciar su computador tres veces. Reinician el computador, después de reiniciarlo, arrancan la sesión. Reinician el computador, arranca la sesión. Reinician el computador, arranca la sesión para haber hecho una instalación en limpio. ¿Vale? Bueno, miren, acá ya tenemos nuestro primer pantallazo de quién? Del Android SDK, nuestro primer programa, nuestro Hello World. Pero que hay que ver aquí. Acá hay que ver una par de cosas importantes. A mano izquierda está la vista de Android, donde está el robotcito Android. Entonces, por favor, con el cursor, ve llevándolo hacia donde está la izquierda. Mueve el cursor a la izquierda. Esa es la vista Android. Si ven abajo, dicen, como estamos en vista Android, entonces abajo hay una carpetita que dice App de aplicaciones. ¿Vale? Ciérrala, ciérrala por ahora, la flechita. Entonces están las aplicaciones. De abajo aparece el elefante, la trompa elefante grado. ¿Cierto? Los grados que deberíamos tener actualizados. Cuando abran la carpetita, la pestañita, la carpeta de App, expandamos la de Arc, ahí nos van a aparecer, si está en orden, si lo instalaron bien, si tienen su SDK bien, debería aparecer carpeta Manifest, señalala, que quede sombreada. El Manifest, debería estar la carpeta Java, que quede sombreada. Y debería estar que la carpeta Red o Recursos. ¿Listo? Manifest, Java y Rec. Por ahora me voy a especializar en la carpeta Java. ¿Qué es la carpeta Java? Al expandir la carpeta Java, va a estar su proyecto con el dominio que ustedes hayan pegado. Como yo tengo un dominio, pues lo puede estar trabajando con el dominio www.pam06. Si ustedes no tienen dominio, que la mayoría, todos, no tienen dominio, pues les debería aparecer el dominio como un example. Y el que quiero que abran, es esa primera que está sombreada, la que el sombreado, la expandimos. Y al expanderla, van a ver que aparece un MainActivity, el menú de las actividades. Démosle doble clic. Y al darle doble clic, si no lo han abierto, les va a aparecer lo que está a mano derecha. Todo el código que está a mano derecha. Esto es el MainActivity. Todo eso que tiene sombreado, todo eso, es el MainActivity. Sombrealo, no, a mano derecha. Todo ese código. Espera, yo te ayudo, dame un momento. Yo cojo el control. Esto es el MainActivity. Todo eso es el MainActivity. Si se observa bien, dame un momento, si se observa bien, en toda esta MainActivity estoy arrancando con la primera gráfica de interfaz que estamos haciendo. La primera se llama ActivityMain. Esta. ¿Vale? Bueno, vuelve a tomar control en el computador. Este es el MainActivity. Listo. Ya tengo mi MainActivity. Ahora, yo quisiera ver dónde va a estar jalándose todas las interfaces gráficas. ¿Dónde se van a ver las interfaces gráficas? Para que vean tus interfaces gráficas, entonces, vamos, dame un momento, vamos aquí a expandir. ¿Qué le diste? Espera, no me hagas nada, por fin. Espera, no me hagas nada. No me hagas nada, por fa. Entonces, vamos a expandir de aquí. Listo. Entonces, vuelve a tomar control del computador. Vuelve a tomar control del computador y se van a la carpetica que dice Res. Expanda la carpeta que dice Res. Cuando expande la carpeta que dice Res, por ahí dice una que dice Layout. Entonces, expandimos la que dice Layout. Vale, quieto ahí, déjeme tomar control del computador. Le voy a hacer algún tipo de Zoom lupa de Windows para que todos vean en dónde estamos. ¿Listo? Entonces, al hacer la de lupa de Windows, miren, entonces, primera, por acá está la carpetica de Java. Dentro de esta está el dominio importante, ya que está el Main Activity, ya que está el Layout. En el Layout, esta es la otra que vamos a ir abriendo. ¿Vale? Entonces, toma control del computador. Espera, antes de que lo tome, cerremos la lupa. Listo. Ahora sí, toma control del computador y va a darle doble clic, Activity Main. Si notan, acabó de salir toda la perspectiva visual cuando ustedes hacen su aplicación. Ve a mano derecha. Aparece, ¿qué a mano derecha? Paleta, todo lo que es las paletas, todo lo que ustedes pueden utilizar. Comandos, textos, botones, widgets, ¿sí? Layouts, contenedores, helpers, Google, o legacy, las APIs que están en Google. Ve señalando las que te digo. En el paleta pueden aparecer como, más abajo dice text, más abajo dice botones. Y los distintos tipos de botones que aparecen, los widgets, los distintos botones de widgets, los layouts, suave, 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 esperame, suave, vea layouts. Y a mano derecha de layouts, si notan, aparece constrain layouts, lineal layouts, lineal layouts, friend layouts, tablet layouts, tablet layouts, ¿sí? Señalame, por ejemplo, la línea layout. Línea layout. ¿Sí? Horizontal o la de abajo, que sería línea vertical. Esas dos son las que más voy a usar en layouts. Esas son las dos más que voy a usar en layouts. Bien, de layouts. Pero no solo hay layouts, también hay contenedores. Entonces, en la paleta, mira los contenedores. Contenedores, ¿listo? P-Helper. Esos son los tipos de contenedores, ayudas, de Google, en fin. Bueno, yo creo que con esto ya estamos viendo las pestañetas a interés. Entonces, a mano izquierda estaba la carpetita Red, vuelve a señalar la de Red. Esa es súper importante y de ahí, cuando la expandan, les va a aparecer layout. Abajo les aparece layout y allá abajo está Activity Main. Le dan doble clic a Activity Main y a mano derecha se les va a desplegar las paletas, todo lo que es la interfaz de menú. Bien, bueno, no es solo lo único que nos va a aparecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Listo, está Helpers. Si miran a mano derecha, superior, hay unos menús que les decía que eran súper importantes. Code, Split y Design. ¿Vale? Entonces, señalemos Code. A mano derecha, superior, está Code. Esa está Code. ¿Código qué es? Puro el código, todo el código que se va a estar. Si yo les doy el código, ahí es donde deberían colocar todo su código, echar código. Split, le van a dar en Split. Split es algo mixto, código y eso. Y ahí en Split estaría código y una parte de la paleta. Tienes que expandirlo. Listo. Esto ahí está haciendo, él está expandiendo para que se pueda ver código y Split. Y la de Design, solo abre MDSign. Sería todo lo que ya es interfaz gráfica. Entonces, quiero que le amplíes el espectro donde está saliendo la parte de la interfaz gráfica. Eso. Y ahí, en este momento, si observan, pueden aparecer dos tipos de vistas. Una blanca y una negra. Déjame, bueno, bien. Voy a tomar el control del computador un momentico. Esta que señalo es tipo claro. Y esta sería negativos. Claro y negativos. Coge cualquiera. Toma control del computador. La que quieras. Claro o negativo. Ahí dale doble clic. Claro o negativo. La que quieras. Escoge cualquiera. Coge la negativa. La blanca. Entonces, coge la blanca. Sube. Eso ahí. No, no, no. Ahí no. Baja. Donde está ahí. Y donde hay como una eléctrica, ahí señalala. Dale doble clic. Y ahí, la idea es que aparezca nuestro primer Hello World. Entonces, déme en un momento. Tomo control del computador. Ya voy a cerrar esto. No me interesa. Y de a esto le voy a hacer un poquito de lupa. Y ahí dice Hello World. Entonces, dale otra vez. Doble clic ahí. Coge control del computador. Dale Hello World. Bueno, la negativa. El que debe utilizar la negativa. La positiva. Escoja. Hello World. Entonces, en la negativa. Coge Hello World. Y a mano derecha. A mano derecha dice text. A mano derecha. Vea. No. Eso ahí. Abajo dice text. Y en vez de ese Hello World. Yo quiero que coloquen. Hola. Curso Android Hardware Software. Ahí le vas a colocar así. Hola. Curso Android Software Hardware. Bien. Listo. Acuérdense. Si las cosas no se guarden. Se nos borra el proyecto. Entonces, hay que empezar a guardar las cosas. Vaya a File. Y guarden. Y empezamos a guardar. Y en File. Por ahí dice salvar. Salvar todo. Save all. ¿Vale? O control S. Si se lo quieren aprender. Comando control S. Ya quedó nuestro primero Hola Mundo. Donde está saludando el curso Android Software Hardware. A toda la comunidad que está viendo este tutorial. Ya después sería empezar a correr el emulador. Yo creo que con esto finaliza esta grabación.